Bueno, estamos aquí en la plaza de la Morería, en una pirámide que han colaborado aquí Bankia, he leído por ahí. O sea, me lo ha dicho un amigo de venir aquí y bueno, no sé si la llegaréis a apreciar. Es una pirámide, es una puta pirámide, macho. Y lo han hecho aquí en el medio. Y arriba tiene como un sol en mitad de las estrellas y parece como que está el mar, la tierra y luego en el medio el sol. Parece como una cámara bola tomada, tomada desde el centro, alrededor de la tierra. Es esto que vemos por aquí, el sustrato. Hola. No, no estaba foto, salí pequeñitos. Fragmento de la exquisitez de Sergio. ¿Cuánto tiempo podría aguantar un ser humano siendo yo mismo? Una pregunta se dijo él a sí mismo provocando en el centro mismo de el museismo. ¿Cuánto rean golondrinas a mi alrededor? ¿Le quiero contar a la brisa nueva del amanecer que ha de llegar a acontecer ante nuestros tiempos? Que todo está bien, que está saliendo según lo previsto. Lo he estado con la clave, mira que rápido me he desvisto. ¿Qué coño hace esta cacha de pirámide aquí? Encima ha tenido que colaborar Bankia para hacer posible que esto se construya. No es que me parezca fea, pero porque tiene que haber una pirámide en Segovia. No es que tendrá debajo, le faltará algo arriba. Tiene pinta de ser como un aspecto de puerta a las estrellas. No hay mucho que pensar. Yo a veces me planteo, cuando hablo solo, que si podrían servir para algo mis textos en conexo. La mayoría de las ocasiones que tengo conversaciones conmigo mismo me termino contestando a las preguntas que me suelo hacer. Y ahora que hay que dar allá de esta tierra, nada nuevo. Nada nuevo que no se pretenda sobrellevar el concepto muy poco lo que entendas. Bueno chicos, la pirámide... Nos vemos a notar. Ya me contaréis lo que os ha parecido.